Amén. Ser el que dirija esta predicación, este mensaje que tengo para ustedes, amados amigos y familia, para que sean dirigiendo nuestras vidas, nuestros corazones. Amén. Quiero pedirles de todo corazón que puedan, familia y amigos, hacer una oración para que el Espíritu de Dios sea obrando. Amén. Padre, primeramente te pido perdón por todos mis pecados, Señor. Sé que te he fallado, Padre. Sé, bendito Dios, Padre, Señor Jesucristo, Padre, que necesitamos de tu perdón y tu misericordia, Padre. Cada mañana, Señor Jesucristo, bendito Dios. En tu nombre, Padre, Señor, vengo delante de tu presencia, Señor Jesucristo. Reconociendo, Padre, Señor Jesucristo, que tú eres nuestro ayudador, tú eres el que nos fortalece, Padre. Tú eres, Padre, el que nos levanta, bendito Dios. Primeramente, Señor Jesucristo, Padre, te doy gracias, Padre, por permitirnos y seguirnos dando la vida, bendito Padre, Señor. Cuando muchos, Padre, Señor Jesucristo, sabemos que ya han partido, bendito Dios. Y sabemos que hay familias, Padre, que necesitan de tu fortaleza. En tu nombre, Padre, te pido que fortalezcas a aquellos, Padre, que van, Padre, Señor, a, bendito Padre, Señor, a escuchar esta oración, a escuchar esta predicación, bendito Dios, Señor. Que seas, Padre, usted, fortaleciéndonos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Amén. Dios les bendiga, familia y amigos. Amigos, este, quiero compartirles un pequeño mensaje, familia y amigos, para edificación y para, este, darle ánimo y aliento a aquellos que lo necesitan también. Amén. Porque sabemos que en estos tiempos, familia y amigos, este, el mundo entero necesita, necesita el apoyo, amén. Necesita el apoyo principalmente de nuestro Dios, el apoyo para seguir adelante, porque sabemos que muchas familias, amigos, hermanos, están pasando tiempos difíciles. Amén. Amén. Vamos a, amados amigos y hermanos, voy a leerles una porción de la Palabra de Dios en Eclesiastes, amados amigos, capítulo 3. Amén. Familia y amigos, Dios les bendiga, Eclesiastes, capítulo 3. Dice la Palabra de Dios así, la leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo de Dios, que Dios ha dado a los hijos de los hombres Para que se ocupen en él Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin Voy a dejarlo hasta ahí, amados amigos La palabra de Dios nos habla que hay un tiempo para cada ocasión, para cada situación, amados amigos Para todo lo que emprendamos, para todo lo que hacemos, amados amigos Tenemos un tiempo Y dice la palabra de Dios también que Dice que aquel predicador, amados amigos, dice que él ha visto el trabajo que Dios ha puesto a los hombres El trabajo que tú y yo hacemos, el trabajo que hacen allá afuera los seres humanos Él dice, yo he visto el trabajo de los hombres, dice Para que los hombres se ocupen en él Pero dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo Y ha puesto eternidad en el corazón del hombre Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin Amén Muchos se ocupan de las obras de este mundo, amados amigos Muchos se ocupan de las obras y de las labores y las necesidades que existen en este mundo Pero muchas veces no alcanzan a comprender la obra de Dios No alcanzan a comprender, amados amigos, muchos ¿A qué vinieron a este mundo? ¿Qué propósito vinieron a... ¿Verdad? ¿Qué tienen en este mundo? Y el propuesto para cumplirlo ¿O qué es lo que ellos deben de realizar, amados amigos? Solamente vienen aquí a trabajar y a trabajar, amados amigos A ocuparse de los problemas, de las situaciones Pero dice la palabra de Dios que nunca... Dice su palabra Que ellos nunca alcanzaron a comprender, dice Nunca alcanzaron a comprender y a entender la obra que Dios ha hecho Desde el principio hasta el fin, amén Así que en este instante, amados amigos, hermanos Yo primeramente te invito a que conozcamos la obra que Dios quiere que tú y yo conozcamos Amén La obra que Él quiere que conozcamos en este mundo, en esta tierra, amados amigos Llena de tanta... Amados amigos, de todo lo que se encuentra alrededor, amados amigos, amén Ahorita en estos momentos, en estos tiempos, amados amigos En muchos lugares, pues hay personas sufriendo Hay personas con necesidades Hay personas que están, este, pasándola muy mal, amados amigos Hay personas que están en duelo Hay personas que están, amados amigos Sufriendo la pérdida, amados amigos De muchas personas familiares, amén Amigos Y pues, primeramente hay que... Hay que estar, amados amigos Hay que estar, este, firmes en la vocación que Dios nos ha llamado Para poder ayudar a otros, amén Para poder seguir adelante, amados amigos Así que, amado amigo y hermano La palabra de Dios siempre nos, nos habla De lo que el hombre, amados amigos De lo que el hombre, de lo que el hombre hace Pero que, pero muchas veces nos habla De lo que Él, el hombre no alcanza a entender, amén Y quiero decirte que Jesús dice que, Jesús nos dijo que Él Hacía la voluntad de mi Padre Quiere llevarte a Juan, capítulo 6, versículo 38 Juan, capítulo 6 Juan, capítulo 6, versículo 38 En adelante Dice así la palabra de Dios Dice porque Jesús dijo esto, amados amigos Dice su palabra, dice Porque he descendido del cielo No para hacer mi voluntad Sino la voluntad del que me envió Y esta es la voluntad del Padre El que me envió Que de todo lo que me diere No pierda yo nada Sino que lo resucite en el día postrero Y esta es la voluntad del que me ha enviado Que todo aquel que vea al Hijo Y cree en el Hijo Y cree en Él Tenga vida eterna Y yo lo resucite en el día postrero Gloria a Dios, amados amigos Vean qué palabra, amados amigos Qué palabra el Padre nos dice Que hay una voluntad Hay un propósito Hay algo que tú y yo Amados amigos Estamos llamados a escuchar Ese llamado Esa Dios está hablando por medio de su bendita palabra Amados amigos Cielo y tierra pasarán Dice su palabra Pero dice mis palabras Dice no pasarán, amén Y dice que su Hijo Dice Él vino a cumplir la voluntad De su Padre De nuestro Padre, amados amigos Él la cumplió Y ahora dice que Todo aquel que cree en el Hijo También vamos a cumplir con Él La voluntad, amados amigos Del que Del que Él ha enviado Amén Dice porque Dice su palabra, amados amigos Que Él descendió del cielo Él descendió, amados amigos Del cielo A esta tierra, amados amigos Él descendió, amados amigos Y hermanos Del cielo, amados amigos Para que tú y yo Tengamos salvación, amén Tengamos, amados amigos Y hermanos Vida Y vida en abundancia, amén Así que, amados amigos Y hermanos Dice que Él descendió del cielo Y la palabra de Dios Dice en San Juan 3.16 Tres capítulos anteriores Muchos ya se lo saben Pero muchos No lo han escuchado nunca Amados amigos Dice así Dice que Porque de tal manera Amó Dios a el mundo Dios ha amado este mundo Amados amigos Él por tanto amor Él creó al ser humano Amados amigos A su imagen y semejanza Pero Fue la caída del ser humano La que Lo arrojó Amados amigos Al polvo El que lo arrojó A que muriera A que Amados amigos y hermanos Se perdiera El ser humano Pero aún en su misericordia Él dijo Que un día Dice Alguien Heriría en la cabeza A la serpiente Amados amigos Amén Alguien Le heriría Amados amigos Alguien Lo pisotearía Al enemigo Que hizo caer A Adán Y ese es el Hijo de Dios Amén Que vino a este mundo Entonces el Hijo de Dios Vino Dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo Dice Que ha dado a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Amados amigos Si no crees en Jesús Te has perdido Si no crees en el Hijo de Dios Vas en un camino equivocado Amén Así que No importa lo que nos hayan Heredado Amados amigos No importa lo que nos hayan Enseñado Amados amigos Si no tienes El Hijo de Dios En tu vida En tu corazón La palabra de Dios Es clara Dice Que para Dice Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Amén Y dice su palabra Dice Porque no envió a Dios Porque no envió Dios A su Hijo Al mundo Para condenar al mundo No le envió Para condenarnos Él lo envió Como dice su palabra Y cumplió el propósito Del Padre Amados amigos Amigos y hermanos No creímos en él Si no No lo aceptamos Con nuestro Señor Nuestro Señor y Salvador No lo aceptamos Como el El que iba a perdonarnos Sus pecados Amados amigos Entonces dijo Daría él Nunca os conocí Amados amigos Dice su palabra Apartados de mí Hacedores de maldad Así que Su palabra dice Que ya no es por obras Ya no tenemos que Que hacer sacrificios Ya no tenemos que hacer Cosas Amados amigos Para ganarnos la salvación No tenemos que pagar Dinero Amados amigos Al hombre Que el Señor reprenda Al hombre Amados amigos El hombre miente Al hombre hace mercadería Del ser humano Para querer Comprarte tu salvación Pero eso es mentira Amado amigo El que da la salvación Es el Hijo de Dios Y él ha dado a su Hijo Lo dio Pero sin ningún costo Amados amigos No te cobra nada Porque él pagó Todo en la cruz Amén Así que su palabra dice Que el que en él cree Dice No es condenado El que en él cree No es condenado Dice Pero el que no cree Ya ha sido condenado Así que ellos mismos Amados amigos Por su propia boca Dice su palabra Te condeno Por tu propia boca Vas Vas a condenarte Vas Vas a Vas a apartarte de Dios Pero amados amigos Pero amados amigos Dice su palabra Que el que cree En él Amados amigos El que ha creído en él Es el Hijo de Dios Amén Así que Dice su palabra Que esta es la condenación Esa es la única condenación Que hay en el mundo Dice Que la luz Vino al mundo Dice Los hombres Dice Amaron más Las tinieblas Que la luz Porque sus obras Eran malas Amados amigos Amén Dice la palabra de Dios Que en otros tiempos Amados amigos No queríamos nada con Dios No queríamos alinearnos A la voluntad de Dios Del Padre Porque nuestras obras Eran malas No nos convenía Dejar hacerlo mal Amados amigos ¿Por qué? Porque íbamos a dejar El pecado La droga El alcohol Amados amigos Íbamos a dejar Todo eso Amados amigos No nos convenía Nos sentíamos Amados amigos Y hermanos Tal vez Este Confrontados Como en una pared Amados amigos Pero Dice su palabra Que la luz Vino al mundo Y los hombres Amaron más las tinieblas Que la luz Porque sus obras Eran malas Amén Pero su palabra También nos dice Que si tus pecados Si mis pecados Dice Fueron rojos Como el carmesí Dice que vendrían A ser blancos Como la blanca lana Amén Blancos Como la blanca lana Es el único Que nos puede limpiar Los pecados Amados amigos Si fueran los más negros Que tuviéramos tú Que tuvieras Que tuviera El único Que nos puede limpiar Es el Hijo de Dios Porque Él pagó el precio En la cruz Amados amigos Con su sangre Dice Fuimos Nosotros Amados amigos Lavados Amén Así que Su palabra Amados amigos Es fiel y verdadera Es fiel y verdadera Y Él nos quiere Él quiere que tú y yo Hagamos la voluntad Del Padre Que creamos En el Hijo de Dios Porque dice Que después de ahí Todo lo demás Será por añadidura Amén Buscar primeramente El reino de Dios Buscarlo primeramente De Dios Y no nos afanemos Amados amigos Por el día de mañana No te afanes Por lo que está pasando Amado amigo No te afanes Que en este lugar Pasó esto Que en esto Acorrió esto Te sabes más Los canales Te sabes más Amado amigo y hermano Lo que está ocurriendo En el mundo Pero hay que Hay que mejor Amados amigos Aprender lo que Dios Nos da Sus promesas Sus promesas Son eternas Amén Sus promesas Amados amigos Sus promesas Eternas Y también hay Hay un versículo Que dice Dice Trabajar La palabra de Dios Nos manda a trabajar Pero vean En qué Amados amigos Dice Trabajar No por la comida Que perece Sino por la comida Que a vida eterna Permanece Amados amigos Amén La cual El hijo Del hombre Os dará Porque a este Señaló Dios El Padre Amén Hay una comida Que debemos de trabajar Amados amigos Amén Hay una comida Que Dios nos da Una comida espiritual Amados amigos Que Dios Nos da Familia y amigos De la cual Muchas veces Si no le das esa comida Se está muriendo de hambre Se está muriendo de sed Pero ese es el cuerpo interno Amados amigos Ese es el cuerpo interior Amados amigos Ese es el espíritu Y el alma Amados amigos El que necesita Esa fuente Esa alimento Amados amigos Que solamente viene De la boca de Dios De las palabras de Dios Amén Por eso dice que Trabajar Que tenemos que trabajar Pero por esa comida Amén Y muchas veces Amados amigos Sentimos que nos falta Que tenemos hambre Que tenemos sed Amados amigos Y aunque comamos Amados amigos Y bebamos No nos saciamos Amados amigos Hay algo que falta dentro Y ese es el alimento Que no le hemos dado A nuestro interior Amén Todos lo hemos sentido Todos Perdón Todos lo hemos sentido Yo lo he sentido Amados amigos Cuando nos apartamos Del Señor Un momento Días O horas Amados amigos Cuando nos apartamos De Dios Sentimos esa hambre Que necesitamos Algo interior Que aunque comamos No nos sentimos Amados amigos Que nos hemos llenado Interiormente Y ese es el alimento Que necesitamos Amén El Hijo de Dios Jesús dijo Trabajar Y no por la comida Que perece Amén Así que Amados amigos Y hermanos También dice Amados amigos Que Algunos le preguntaron Amados amigos Entonces le dijeron A Jesús ¿Qué debemos hacer Para poner en práctica Las obras de Dios? O sea ¿Qué debemos poner en práctica Para cumplir Lo que Dios Nos ha mandado a hacer? Amén Dice su palabra Amados amigos Amén Dice Respondió Jesús Y les dijo Esta es la obra De Dios Esta es la obra De Dios Amén Hay una sola obra De Dios Que nos manda Se dice Esta es la obra De Dios Que creáis En el En el Que Él Ha enviado Amén Familia Amigo Hermano Conocido Quienquiera que seas Amado amigo Hermano Examina tu fe Examina tu fe Porque muchas veces Estás haciendo obras de más Estás pagando de más dinero Estás haciendo de más Estás arrodillándote de más Estás arrastrándote de más Estás haciendo obras En esta tierra En este mundo Pero hay solamente una obra Que Dios nos manda hacer Dice que Esta es la obra Que Dios Esta es la obra de Dios Que creáis En el que Él Ha enviado Dios nos manda Que pongamos En práctica Nuestra fe Amén Que creamos Amados amigos En el que Él Ha enviado Por eso el mundo Se encuentra Como se encuentra Amados amigos Porque no ha creído En el Hijo de Dios Por eso el mundo Rechaza tanto a Jesús Amado amigo Por eso el mundo Blasfema tanto Contra el Hijo Amados amigos Se burlan Contra el Hijo Amados amigos Se hacen Amados amigos Contra el mundo En las películas En todo Amados amigos Se burlan Del Hijo de Dios ¿Por qué? Porque el enemigo Sabe Amados amigos Que el Hijo De Dios Es el único Que nos puede Llevar al Padre Amén Así que Amado amigo Hermano Cree en el Hijo De Dios Has creído En el Hijo De Dios Solamente Como una imagen En la pared Amado amigo Como una cruz Está ahí Está ahí Jesús Closificado No es suficiente Amado amigo Tienes que creer En sus palabras Y su palabra Está escrita En la palabra De Dios Amén Así que Amado amigo No te quedes Solamente Al puro inicio No te quedes Solamente Con lo que heredaron Tus padres Con lo que escuchaste Amado amigo No es suficiente No es suficiente Amados amigos Porque esto No nos cambia Completamente Amén Solamente Las palabras Del Hijo Del Hijo De Dios La palabra Que es agua Que es Amado amigo Hermano Que es como Una agua viva Es la única Que puede entrar Y puede darnos Esos ríos De agua viva Amados amigos Puede limpiarnos La agua De la palabra De Dios Amén ¿Cuántos creen Esto Amados amigos ¿Cuántos Lo creen? Gloria a Dios Amados amigos Familia Su palabra Amados amigos Es fiel Y verdadera Amados amigos Su palabra Dice que Él es el pan Que Dios Dice Porque el pan De Dios Es aquel Que descendió Del cielo Y da vida Al mundo Amén Estoy leyendo San Juan Capítulo 6 Versículo 33 El pan De Dios Es aquel Que descendió Del cielo Y da Vida al mundo Amados amigos El mundo Se encuentra En una muerte Espiritual Amados amigos Se encuentran Se encuentran Muertos Espiritualmente Amados amigos Perdón Se encuentran Adorando al Dios De la ciencia Al Dios De la tecnología Al Dios De este mundo Amados amigos El espíritu Que opera Dice En el mundo Amados amigos El espíritu Que ahora opera Dice En los hijos De desobediencia Amados amigos En el mundo Dice su palabra Amados amigos Que eres el que da La vida Al mundo Y el pan Que descendió Del cielo Es el hijo De Dios Amados amigos Cuando el ser humano No tiene al hijo De Dios En su corazón Amados amigos Déjame decirte Que sigue caminando Sigue vagando Amados amigos En el mundo Amados amigos Queriendose llenar De lo que El mundo ofrece Pero nunca Amados amigos Va a sentir Esa plenitud Amados amigos En su alma Interior En su interior Perdón No lo va a sentir Amados amigos Porque el único Que puede llenar Ese vacío Es el hijo De Dios Así que en este momento Amados amigos Y hermanos Quiero decirles que El es el único Que nos puede ayudar En los momentos difíciles En los momentos Amados amigos Que más lo necesitemos Y en esos momentos Hay personas Que lo necesitan Amados amigos Quiero hacer un paréntesis Aquí por la vida De nuestro hermano Nuestro hermanito Damián Hasta allá Hasta la ciudad de México Hermano Damián Dios te bendiga Estamos contigo Este hermano Este por la pérdida De tu hermano De sangre De verdad Este Es como un shock Que nos dio A mi esposa Y a mi amado hermano Este Damián Oramos por ti Y por tu vida Que Dios te dé Fortaleza Que Dios te ayude Amado amigo Que solamente Sea el El ego de Dios El que te llene Tú conoces la palabra De Dios Amado amigo Amén Amén hermano Así que Métete con el Señor Amado amigo No escuches la voz No escuches la voz No escuches la voz del enemigo No escuches la voz del mundo Amado amigo No escuches la voz De tu carne Amado amigo Sino solamente Escucha la voz de Dios En estos momentos Refúgiate en el Señor Hermano Damián Dios te bendiga hermano Dios Padre En el nombre de Jesús Ven orando por nuestro hermano Damián Por su familia Padre Por la pérdida Que tuvo Señor Jesucristo Padre Yo sé que tú me pones En el corazón Orar por su vida Padre No es fácil Padre Bendito Dios Señor Jesucristo Padre Señor Jesucristo Bendito Padre La pérdida de un ser querido De un ser Padre Muy cercano Padre De un ser de sangre Padre No es fácil Bendito Dios Yo te pido en el nombre de Jesús Que lo ayudes Padre Que lo ayudes a seguir adelante Bendito Dios Padre Nuestro hermano Damián Hasta la Ciudad de México Padre A él y a su familia Padre A uno de los creyentes Y a los no creyentes Padre Te pido que los acerques Solamente a ti Padre Bendito Que los ayudes a salir adelante Bendito Dios En el nombre de tu hijo Yeshua Hamashia Padre Bendito Dios Ven orando por la vida De este varón Bendito Dios Que le des fortaleza Padre Que lo levantes Padre Señor Bendito Dios Del pozo de la desesperación Bendito Dios Que le des ánimo Que le des alegría Que le des Padre Señor Padre esa fortaleza Que viene de tu Espíritu Santo Que tu Espíritu Santo Lo envuelva Padre Yo no soy nada Bendito Dios Yo no soy nadie Padre Pero yo confío Padre En el poder de tu Espíritu Santo Bendito Dios Y así Padre bendito Así como Damián Padre Si hay otra persona Padre eterno Que ha tenido una pérdida Que está Padre Es pasando por un momento difícil Padre Yo te pido que lo fortalezcas Padre Que lo ayudes Padre En estos momentos Padre En necesidad Bendito Dios En estos momentos de angustia Que muchas personas están pasando Alrededor del mundo entero Padre Señor Pero sobre todo Bendito Dios Que ponga la confianza En el Hijo de Dios Padre Señor Porque tu eres el único Que calmó el viento y la marea Padre La tempestad Bendito Dios Tu eres el único Padre Que pudo Padre Señor Bendito Dios Calmar las aguas Padre Señor Bendito Dios Tu puedes calmar esta tormenta Padre Tu puedes calmarnos Sin llevarnos Padre Señor En la barca Bendito Dios Padre Aunque golpien Bendito Dios Padre Aunque golpien olas Aunque golpien Padre La fuerte tormenta Padre Si estamos en la roca Que eres Jesús Que eres Cristo Jesús Padre Señor Bendito Padre Nuestra casa estará firme Padre Por eso en este momento Padre Te pido por los amigos Familia Hermanos Padre Señor Que tal vez van a escuchar este mensaje Este pequeño mensaje Padre Que les pueda Padre Señor Fortalecer tu Espíritu Santo Que aun aquel ateo Que aun aquel que no cree Que aun aquel Padre Señor Bendito Dios Que ha perdido la fe Señor Vuelva a encontrarla Pueda encontrar Padre La salvación en el Hijo de Dios Padre Señor Porque tu eres el que nos da vida Y vida en abundancia Señor Jesucristo Ayúdanos Padre Señor Jesucristo Que estamos comenzando Un año nuevo Padre Pero no ponemos la mirada Padre En el hombre Padre Ni lo que el hombre Padre Señor Pronostique Padre Ponemos la mirada En el Hijo de Dios Padre Señor Bendito Padre Señor No creemos en ningún falso profeta Creemos en la profecía Verdadera Padre Que está en tu palabra Padre Señor Señor Reprenda Padre A todos los mentirosos A todos los que meten miedo Padre Y angustia a los seres humanos Incluyendo a los que están Padre Señor Bendito Dios En las altas esferas Padre Incluyéndolos en las noticias Incluyendo a los falsos predicadores A los falsos profetas A los falsos obreros Padre Señor Que solamente infunden miedo Padre Señor A las ovejas Te pido Padre Señor En el nombre de Jesús Que nos Padre Que nos ilumines con tu luz Que nos ayudes a caminar Padre Y a seguir adelante Padre En medio Padre De un mundo perverso De un mundo cruel Padre Señor Te necesitamos Señor Gracias te damos Padre Eterno Gracias Yeshua HaMashiach Gracias Espíritu Santo En el nombre de tu Hijo Nuestro Señor Jesucristo Dios les bendiga Familia y Amigos Que el Señor los bendiga Los fortalezca Amados Amigos Que la paz Esté en su vida En su familia Sigamos adelante Amados Amigos No se desanimen Sigan adelante Apoyen a otros Amados Amigos En oración Apoyen a otros Tal vez Amados Amigos Tal vez Amados Amigos Lo necesitan Como Dios te ayude Amado Amigo Pasa esa bendición Tal vez si Dios está prosperado Prospera a alguien Ayuda a alguien Que lo necesita Amado Amigo Amén Dios les bendiga Familia y Amigos Que la paz Del Señor Jesucristo Esté en su vida En su familia Que Dios los fortalezca Y sigamos adelante Amados Amigos No se reina Porque esta batalla No ha terminado Amados Amigos Esta batalla Amados Amigos Ya ha sido ganada En la Cruz del Calvario Amén Esa batalla Ya ha sido ganada Y la victoria La tenemos En el Hijo de Dios Amén Dios les bendiga Familia y Amigos Hermanos en la fe Gracias Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Y Amén Amén